Exopsicología. Es el siguiente término que veremos en el glosario del psiconauta. La exopsicología es la psicología que estudia la existencia posterrestre, así como la adaptación mental que tendremos que procesar para convertirnos en una especie interplanetaria que eventualmente diseñe nuevos hábitats espaciales. Si quieres conocer nuevos términos psiconáuticos, suscríbete y sintoniza el siguiente video.